Los servicios básicamente son todos los mismos que se han ofrecido durante todo el tiempo que ha estado la unidad de Catastro. La gran diferencia va a ser la eficiencia, la rapidez y el profesionalismo con los que vamos a atender ahora a los vecinos. Básicamente es una reingeniería de procesos lo que se está haciendo, entonces todos esos procedimientos y procesos largos y engorrosos que han existido en este momento van a ser más cortos y haciendo este o el resultado final de lo que la gente solicita de los servicios más expedito, que sea mucho más rápido y con información más certera. Correcto, se buscó este punto porque como usted podrá ver en el centro comercial hay diferentes entidades bancarias, hay bastante parqueo que es lo que nos preocupaba al inicio donde estábamos nosotros antes, que el vecino se quejaba en las encuestas que nosotros hacíamos, se quejaba del acceso al palacio municipal que no había parqueo, se quejaba de las instalaciones. La ciudadanía y el pueblo sanpedrano va a contar ahora con estas modernas instalaciones donde vamos a tratar y vamos a hacer pues lo que el señor alcalde nos ha pedido, que es agilizar los trámites, que el contribuyente venga, la atención va a ser de primera y esperamos pues que la gente vea que sus impuestos, o lo que uno o el contribuyente tiene que pagar por un permiso, vea después en obras, en lo que está haciendo el señor alcalde, obras de infraestructura, vial, puentes.